Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. ¿Ya acabaste? Ajá. ¿Toda tu ropa? Pero, ¿cómo? Fácil, mira, nuevo Fuerza Viva Barra. Pruébala. La poderosa espuma limpiadora de Fuerza Viva Barra Saca manchas difíciles mejor que las barras tradicionales con menos talladas Tan, tan, tan La fuerza está en tus manos con nuevo Fuerza Viva Barra